hola hola oye ¿cuál es tu nombre? Daniela Daniela ¿cómo te sientes? nerviosa, lliebre ¿de una o no? ya no me vas a tirar ¿de dónde vienes? yo soy de Colombia Colombia, vamos por el salto ya, bienvenida a Mundo Dinamo oye ¿qué te pareció el salto? no, no, no maricas que si me muero pero sobreviví y este hombre me debí una salida todo bien, ¿cierto? ya nos vemos, gracias por venir a Mundo Dinamo no, muchas gracias a ustedes